La Mis Honduras Universo, Suheilin Clemente, agradeció a los hondureños y a todas las personas que confiaron en ella durante el certamen por el apoyo brindado Buenas tardes, miren no había tenido la oportunidad de poderles platicar así por medio de mi historia He estado viendo muchos de sus mensajes, los voy a estar contestando en esta semana, se los prometo Son demasiados y eso lo tengo que realmente agradecer porque que ustedes estén felices con mi participación Que Honduras haya sonado tanto, que estuvo tanto en el mapa, eso a mi me hace demasiado demasiado feliz Me llena el corazón y yo sé que poco a poco vamos a irle inculcando a las personas de que Honduras tiene que estar presente Gracias porque ustedes fueron un apoyo motivacional todo el tiempo desde que llegué a la concentración Leer esos comentarios positivos, esas publicaciones a mi me hicieron hacer las cosas todavía mejor Saqué lo mejor de mi y demostré que realmente Honduras si se fueron Así que los quiero un montón, les mando un beso y un abrazo